¿A qué te dedica? A robar. Con total desparpajo, este joven acepta el interior de la comisaría de Santa Elizabeth en San Juan de Lorigancho que se dedica a delinquir. Él y su compañero fueron capturados por la policía para robar una mochila a un estudiante, como se observa en estas imágenes de una cámara de seguridad de la cuadra 22 de la avenida Canto Grande. Esta cámara registró la huida de Frank Antonitello Mesa y Jean-Claude Jesús Sotelo Inca, junto a un tercer sujeto en una mototaxi, en su intento de fuga, chocan con una camioneta y terminan volteándose en plena vía auxiliar. Frank Tello de Polo Celeste intenta levantar la moto junto a su cóplice, pero esta no arranca. Empujan el vehículo, pero es demasiado tarde. La policía llega y los atrapa. Sin darme cuenta, en la esquina estaban parados en la moto. Y en ese momento bajó uno de ellos, eran tres personas. Me bajaron uno de ellos y me amenazaron con el cuchillo. Me quieren hincar y todo. En el momento de forcejear no me dejé. Marilena Jorge Obando asegura que los tres sujetos le robaron y le cortaron con un cuchillo por no dejarse quitar la mochila de los dos capturados. Uno de ellos, Frank Antonitello Mesa, no tiene ningún problema en reconocer su delito. Me cortaron con el cuchillo. En ese momento que yo lo quería quitar, ahí fue donde me cortó. Hemos perdido y así son las cosas, pero ya hay que parar. Le hemos robado a los dos. ¿Quién le cortó la mano? Le hemos robado a los dos. Yo no sé quién le ha cortado la mano. Yo no sé, yo no sé. Pero ustedes lo robaron. Pero eso es lo que ha pasado y ya. Pero ustedes lo robaron. ¿Ah? Ustedes lo robaron. Ya dije ya. Los agentes de la comisaría de Santa Elizabeth los trasladaron al juzgado de turno permanente para ser procesados por Florencia, pero antes Frank no dudó en mandar un saludo. Le perdimos a mi mamá, que la quiero mucho, que de acá a 25 años no vamos a ir. Si nos vemos, nos vemos muertos. Dele, dele, dele. Dele, 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 dele. Si nos vemos, vas a ver muertos, mamá. Muy buenito. Vas a ver muertos. Te amo. Te quiero como la... Y culme. Y culme, mami.